Hace una década, en el 2013, el impuesto sobre venta subió del 12% al 15%. Este cambio incrementó la pobreza y redujo el acceso a una canasta básica para muchas familias hondureñas. Es un impuesto que afecta injustamente a los más pobres. Queremos que eso cambie. El COEP está proponiendo reducir el impuesto sobre venta de 15% a 12% para dejar más dinero en los bolsillos de los hondureños. El dinero es mejor en la bolsa del pueblo que en la bolsa del gobierno. Esto estimulará la economía, generará empleos y le dará un respiro en las familias. Hacemos un llamado respetuoso al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para que trabajen juntos e incluyan esta propuesta en la Ley de Justicia Tributaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!